El 25 de mayo jueves, afuera está terriblemente feo, estamos en la previa de lo que va a ser un pequeño homenaje de video para el cumple de Marti, sinceramente gracias a todos los compañeros y muchísimas gracias a la gente de WAMPAP que se portó de mil maravillas, a Nacho, a Fantasmin y a toda la familia de WAMPAP. Así que vamos a ver que sale, vamos a ir de a poco y vamos a ver que sale, ya estamos todos aceptados, todos preparados, así que vamos a ver que sale, una vez más gracias a WAMPAP. Nos vemos. WAMPAP. 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 Gracias.